Como tú vacías y me dominas el meu corazón Y es por eso que tú soy feliz, porque ahora yo te quiero a ti Quieta, linda, tú eres para mí y yo siempre soy de ti Murata, mi quieta, mi cielo, te quiero, te adoro, mi vida mujer Te voy a hacer la tarde, no me voy a hacer el parque central Me voy a hacer la tarde, no me voy a pasar, por allí irte a mirar Murata, mi quieta, mi cielo, te quiero, te adoro, mi vida mujer Conmigo mañana se apoya